¡Taroy! ¡Vamos! ¡En la Virgen cuánto tiempo! ¡Fla! ¿Qué pasa, Gulledo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Si le ha pa' grabar, ¿eh? Estamos perdidos. Vamos perdidos. Estamos haciendo ya mayores. Entre el trabajo, las cosas, cazar, el rollo, es que no tenemos tiempo de nada. Y el primer tiempo que tenemos, pues lo aprovechamos para marcar los ratillos estos. Ya está, buenísimo. Esta es la segunda salida ya a la ancova. Esta es la segunda salida. La primera nos la grabamos. No pudimos navar. No vino el cámara, pues no pudo de navar. Llego un trineco sin escandal, él se fue por la ancova y no, se intentó. Y ahora este viaje, vamos otra vez. A la chacada duro todavía. Vamos a dar otra vuelta. Esto es así, chavales. Si una vez no, pues a la siguiente. Que no a la siguiente, pues a la otra. Esto es así, hay que intentar. Y nada. Hoy parece que nos va a llevar. Pero bueno, estará con nosotros por chacada. Sí, claro. Ya, la locura, no entra. ¡Estrán de la vacuna. ¡De la vacuna. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué dice? 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 ¡Jobilla! ¡Jobilla! ¡Tío! ¿A quién se la vamos a dedicar? Al Juanillo Al Juanillo que nos está pasando Bueno, sin comentarios Está ahí, está ahí Estaba para ti, estaba para ti Juanillo Mira, mira, mira que belleza Mira que boca, mira que boca La primera de la noche, a las 10 y media Ahí la tenemos ¿Has enguñado? ¿Vamos por más? ¡Vamos! 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 ¿Sí o qué? ¿Por qué? Sácalas unas más a ver que ves ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya! ¿Por qué? A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos... ¡A ver! Está detrás ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! ¡Qué guapo! Ya soy bailón, pero en un kilo, ¡pada! ¡Seguro, guapo! ¡Seguro, guapo! ¡Seguro, guapo! ¡Seguro, guapo! ¡Seguro, guapo! ¡Seguro, guapo! ¡Anda, guapo! ¡Me has pillado! ¡Hasta, raco! ¡Me cago en su puta! ¡Hasta, raco! ¡Me cago en su puta! ¡Hasta, raco! ¡Me has saltado! ¡Qué le pasa en la cabeza! ¡Oh, tiene un leñazo bueno! ¡Qué le pasa en la cabeza! ¡Eso tiene un kiloguero, eh! ¡Un kiloguero, no! ¡Eso tiene un pedazo de baila, padre! ¡Hoy mi vida es la vista gorda, eh! ¡Eso tiene dos pilas! ¡No se ve! ¡Foca, foca! ¡No me traigo la luna! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Dios, vaya, bailón! ¡No se ve, tío! ¡No se ve! ¡Nada, enfoca de frente! ¡De frente para allá! ¡No estoy, no estoy! ¡No estoy para allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Qué pelado, tío! ¡Más pelado, tío! ¡Qué pelado, tío! ¡Qué pelado, tío! ¡¿Qué pelé! ¡Hay que ver la suerte que tiene este tío, eh! ¡¿De verdad?! ¡Oh, es tuve con carjaña que la viste desde ahí! ¡Oye, lo ha visto desde ahí! Y dice, oye, eso está tirado. ¡Qué guapa estás, tío! ¡Qué guapa estás, tío! ¡Qué guapa estás. ¡Eso es la caballa, espada! ¡Muy la caballa! ¡Qué guapa que pueda escarro! Tú guapo... ¿Tío guapo estás alli? Capalla antera, le cuento yo, tío, tío. Oye! ¡Un bailón de locos, eh! ¡Qué baila más guapa tío! ¡Vamos! 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 A ver ahora A ver ahora A ver enseñala bien Mira que baila chavales Que baila mas guapa Por lo menos de dos kilillos Kilillo largo Kilillo pico Es que no hemos tenido el peso No hemos tenido el peso ni nada Pero que esta guapisima tío Que grande que es Pesca muy guapo muy guapo Que baila mas guapa tío Cuidado que como te pille eso Mira mira un besito Un besito Un besito ¿De que esta dedicado? Esta que se la dedica a alguien De que se la empazo bailon Bueno de que se la ha dicho antes Si Díselo A la de pescarmería que es un fiera Feli va para ti esta Para que siga peleando y a ver si nos juntamos A ver si un dia nos juntamos y hacemos un pesqueron guapo Segunda captura de la noche Ahí esta Ahí tenemos la anjubilla Y este bailon que hemos pillado Vamos 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 otro bicharrín Mira nilo Ya estan bambo Ya se siente Han tirado la luz La lucecilla Vamos a ver si que recorra Deja pescao para los demás Hombre no es eso Estamos pescamos Lo mismo Lo mismo no Uy Tienes que paso Solo se va a ir ¿Que ha pasado? ¿Has dejado de comer? Como? La luce sale volando y ya ha dejado de comer Tengo que cerrar 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 Ya esta por Ya esta luego Esto ha dejado el cumbillo Esto esta pa ti y ya esta Es que no relajáis No relajáis Lo ha tirado pero bien tirado Ha salto entera Pero ha dejado Esta es la que acabas de echar Claro, esta es la que acabas de echar Con esta es la que ha sacado la esa Vaya que asusto llevamos hoy Pescaremos los demás Mira esta en tela Es que eso esta inmenchabuña ¿No? Lo ha dejado Lo ha dejado en banda Lo ha dejado No es una caballa lo que tiene Que no es gusano ¿La vas a dejar? Ya no, no me voy a dejar Ahí, ahí más para abajo Ya te digo que se lo vea Ya está, ya está Lo que sea tiene que volver a atacar Claro, no, si esta enganchado ya sabe lo que hay Otro viaje Yo lo que hay en un bocalo se lo va a hacer Que lambrazo la piedad Lo que haya sido ha dado fuerte Lo que haya sido ha dado fuerte Vaya noche Vaya noche Vaya noche Vaya noche ¿Qué? Casi seguido Está lanzando al boquete Para mí que se ha metido el banca ahí Enfrento Hablao da Como el teléfono ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo, tranquilo La adorada no come encabezándose así Viene para tierra, viene para tierra La adorada, pero eso es una adorada, llévala Yo me la juego No, compadre, ¿por qué no me voy a conseguir la valor a mí? Ahí llega, este, este Dios, Dios, Dios ¡Vamos ahí! Tengo que esperar mi momento, soy Relax, relax Juana está apretando ya, ¿eh? Sí Está empezando a apretar Porque Estaba muy lejos, ¿sabes? Tranquilo ¿Habiste como algo con el tiro había cerrado? Y la calle a punto Yo confío en que suena una isla buena, ¿sabes? Yo creo que sí Aunque sea medio químico Aquí está, aquí ya va a empezar a pelear Ten cuidado Vamos a ver Viene liado con esta, ¿eh? No, no viene, ¿eh? No viene liado Sí Ahí está tirando, ¿eh? Pásate para acá Pásate para el otro lado Sarta, 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 sarta Sarta Vamos a ver Ha salido con las piernas Dios, Dios, Dios ¿Qué bicho es el rango ese, Sofi? Ha salido el plomo por ahí, Sofi Me cago sin muerto, me cago Creo que lo vas a perder Está ahí, está ahí, está ahí No, 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 no Ese se come, se come que se come, ¿la has grabado bien? Si Anda ven, ese ronca, me mete a tomar por culo, me caga con la hostia El riñazo que le ha pegado, para salir esa mierda, me caga con la hostia Ya nos vamos, coñado, ya nos vamos Ya nos vamos Y hasta el próximo vídeo Eh, chavalillos Ya hasta el próximo vídeo Hasta el próximo, ha sido buena noche, ha sido buena noche Ha sido calidad, ha sido calidad, ha sido guay No podemos quejarnos Picadas fallidas Muchas, más bastantes Durante la noche y al amanecer también Buenas picadas Y ahí estamos Como se merecían socios Como se merecían Y nada, pues ya está chavalillos Hasta el próximo vídeo Venga Si, si, yo vale Vamos preparado Es que montamos una carpa, la cerramos Que guapo Pero donde había estado El cabo El cabo El cabo que esta Ahí es donde para, para pillar los bichos estos en el cabo, allí Se puede estar en otro lado, pero ¿Qué has cogido tu? Yo jol Era el agrochido Era el agrochido Era el agrochido Era el agrochido Eso ya no lo ha empathizado Te voy a preguntar No, es que tú Era el consumption Hoy sobre mi Hoyan gachi Hoyan no entramiento Gracias.